El miércoles 8 de marzo en diferentes lugares de nuestra universidad se desarrollaron actividades con el objetivo de visibilizar el paro internacional de mujeres. Estas actividades fueron convocadas por el programa de estudios de género, el Instituto de Estudios Iniciales, el Centro de Política y Territorio, los gremios ADEIUNAJ, ATUNAJ y el Centro de Estudiantes. Lo que estamos haciendo ahora era discutir el protocolo de actuación ante casos de violencia. Es un protocolo institucional que venimos elaborando con el programa de género hace un año y un poco más. Es en realidad la efectivización de la ley 26485, que es la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Esa ley prevé la existencia de protocolos institucionales en las universidades y otras instituciones públicas. Lo que hicimos ahora fue presentar ese protocolo. Ya hay alrededor de 10 universidades nacionales que tienen el protocolo para atención de casos de violencia aprobado. Así que la nuestra se enmarca en este proceso de sanción de protocolos. Lo que vienen también a resolver y a responder es a cómo abordar situaciones de violencia de género internas, es decir, situaciones entre docentes, no docentes y estudiantes de la universidad. La muestra se llama Rituales de lo Femenino porque pensábamos que era interesante seguir pensando en esta construcción tanto del universo íntimo y personal femenino como de la esfera social y política. Seguimos pensando siempre y nos montamos arriba de la vieja consigna feminista de que por supuesto lo personal es político y siempre es así y de esa forma convocamos a las artistas. Que nosotros con Azul Machi estamos trabajando con diferentes sindicatos de la zona en cuestión de género y estamos armando cosas que también nosotros queremos incorporar a nuestro sindicato. Bueno, también me parece importante remarcar que si bien todas estas acciones llevan a sensibilizar, a reflexionar y a buscar más participación de las compañeras en la actividad sindical, lo que también buscamos es en hechos concretos que desde el sindicato se apueste a que las listas estén integradas por un 50% femenino y por un 50% masculino. Así que consideramos que nuestro sindicato va de la mano también con este pensamiento y esta postura, así que apostamos a que en breve lo vamos a conseguir. Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos fue hacer toda una jornada que nos permita de alguna manera reflexionar sobre lo que implica el Día de la Mujer en el contexto del paro y también en el contexto de que es el ingreso universitario. Entonces tratar de reunir esas tres cuestiones en estas actividades desde temprano. Y ahora estamos organizando una serie de talleres sobre violencia de género y estamos también haciendo esta puesta con aerosoles de pintar las remeras y de pintar pañuelos también como para poder justamente con eso salir todas juntas a Buenos Aires y participar de la marcha del Día de la Mujer que esa es la última actividad que nos congrega también en el marco de esta jornada tan intensa del ingreso. ¡Gracias!